Y yo ya tengo tiempo haciéndolo, porque yo estudié, les vuelvo a repetir, compré un curso para eso, porque yo me la llevaba bien endeudado siempre Ya saben los pobres, pero... Así se vive en Estados Unidos, ya me voy de este video, así se vive en Estados Unidos, espero usted no caiga en ese juego de que Estados Unidos es la vida y que esto, ¿no? Porque todo se puede comprar, yo puedo tener un carro del año, yo puedo hacer muchas cosas, comprarme una casa Pero todo se debe, mi amigo, está escuchando, y todo eso a la hora de una emergencia, a la hora de muchas cosas, usted tiene que ponerlo en menos ¿Por qué? Porque yo ya he visto historias, tienen muy buenas casas, tienen muy buenos carros, pero de repente usted se enferma, ¿quién va a pagar las deudas? Si no hay nadie atrás, te fuiste calzón del 40 y nunca hubo nada, ya lo hemos visto, se viene al tiro Y más que nada, lleve sus finanzas bien, construye un negocio y le va a ir muy bien en Estados Unidos Hola mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video, esperando se encuentren muy bien, de que nos estén viendo, ya se lo saben Pues el día de hoy, parece que amaneció, si llovió, amaneció lloviendo, amaneció lloviendo Pero nosotros como siempre nos levantamos bien de por sí, cuando vamos a trabajar nos levantamos bien tarde Ay, para el centro nos levantamos casi a las 10, porque hoy es domingo, entonces, pues descansamos Y ya saben, cuando descansamos, hacemos cosas que son para la casa de nosotros, que son para el hogar O llevar a los nenas a pasear Hoy vamos a ir a hacer una compra, por eso vamos a hacer este video que viene siendo de compra Para que se dan una idea de los precios Ya saben que yo no voy a las tiendas de, se puede decir de lujos, ni a la, a la Gucci Voy yo más que nada a la tienda preferida, que es la mía, la Walmart, la tienda de los pobres, padre santo Usted puede encontrar todo barato, no es publicidad tampoco para la Walmart Lo que tengo yo, que me gusta ir ahí porque haya de todo Y aparte de todo, este, pues ahí puedes comprar las cosas más que nada a cash Porque, este, son buenas las deudas y todo, este Ya vieron como mi amigo vagante que anda viendo precios y todo Incluso ahorita estaba viendo un video de él Que tiene un problema con una estufa Que ya les dije, miren Es que cuando uno va a, y aquí les voy a mostrar también un pedacito El día que fuimos a, a comprar un refrigerador nosotros Nada más que el video yo no lo completé Porque, si lo compramos y todo Pero, el refrigerador al contado nos salió, ¿en cuánto salió? ¿Novecientos cincuenta? Más o menos No terminé el video y por eso no subimos ese video de compra Porque han de saber que, fue el día que grabamos la entrevista con el amigo Luis, ¿no? Ese día que fuimos, ah, porque fuimos a comprar otra cosa Incluso hoy también voy a ir, pero voy a comprar bolsas para el negocio yo A la fundi, pues no sé si se vea mi amigo Luis Porque quedamos de vernos, porque han de saber también que él ya va a empezar su canal Entonces, él empezó a hacer la introducción Pero ya la estuve yo editando y no me gustó bastante Entonces, quiero hacer una segunda parte Pero hoy tengo cosas que hacer Le voy a cambiar un chicote a la máquina Que, de lo que sea la atracción Voy a darle una guira, quizás grabar unos videos de mecánica Que no es muy pro la mecánica Pero, también tengo pendiente el video de lo que sería La guira Steel Que les voy a enseñar que es lo que me dijo Que se llenaba más que nada Y tengo una abierta ahí Eso va a servir para explicar Básicamente es lo mismo Pero volviendo al tema Que fuimos ese día, les digo Aquí no me voy hablando Son muy pro Ese día, este La señora nos explicó lo siguiente Dijo, hay dos tipos de garantía Dijo, una Que es de la fábrica Que es la que el amigo Antes de San Valle Ense canal Que llega a 200 mil millones de suscriptores Porque me cae bien Ay, la pobreza A todos les gusta ver los pobres Entonces, pero me cae bien El señor y la familia Y todos Que son muy agradables Y aparte de todos Muy con maloncillos Y ahorita también Ese problema de la estufa Entonces La garantía que la agarró Fue nada más De la pura tienda O sea Para no pagar Lo que sería en este caso Para nosotros En el refrigerador Fueron 195 dólares Que eso incluye Cualquier daño Que tenga el refrigerador Lógicamente Excluye Por ejemplo Que yo llegue Pasado de copas Y empiece a darle De golpes Porque hay hombres así Hay padres O que mi esposa Me tire con la calzuela Y de repente Yo me saque Y pum Le pegue Entonces Que eso no cuenta Es bien curioso Son daños Fallas mecánicas Por ejemplo Que no sé Se le fugara el gas O que se acabara el gas O que No sé Los que sepan de refrigeración Porque todo ese tipo de fallas Pues que son más que nada Mecánicas Es lo que vale Pero aquí también hay otra cosa Que entra en juego Lo que sería El amigo Este Que entre en juego Lo que dice el amigo Nomás lo recuerdo Es que por cierto Ya no nos ha venido A poner comentarios No se agüiten Si ven los videos Comenten Nomás no comenten Tontadas Y no quieren quedar expuestos Pero Voy a recordarlo a él Porque ya saben Que él es el Que quedó Medio tromadón De la cucaracha Y en esta garantía Aunque yo estoy pagando 195 dólares Si ellos Le hallan una cucaracha Al refrigerador ¿Qué dijo? Que no No vale No cubre Es curioso Si le hallan Un bicho O algo adentro Ella dijo Se acaba la garantía Usted tiene que estar bien Trucha Porque si usted Tiene esos bichos En su casa O usted no limpia En este caso Nosotros El refrigerador Para que esté Pues se puede sirve bien Pero si el refrigerador Lleva una cucaracha O le hallan Se puede sirve O algo Esto Es el refrigerador Pierde la garantía Aunque nosotros Seguimos pagando 195 dólares Porque así lo estipula El contrato No tenemos papel Por ahí No Porque así lo estipula Entonces Aquí está Lo que sería El papel Del refrigerador Y si se fijan El precio Del refrigerador Fueron 700 Estábamos a exagerar 769 Y luego dice Aquí abajo Póliza Se puede decir Por protección Por 3 años Voy a doblarlo así Ya saben Porque voy a doblarlo Voy a guardar los datos Pero este es el recibo De la Home Depot Ahí dice Y voy a doblar Más que nada Lo que serían Los datos míos Para que Ya saben Hay que proteger Entonces Yo soy muy pro Más pro Que el amigo Entonces Aquí tiene la cuenta Dice A ver Deja a ver Si tiene Bueno Aquí tiene mi dirección Pero lo voto para así Dice El costo del refrigerador Fueron 769 dólares Y la garantía 120 Aquí dice Este de abajo De los 120 Son la garantía Y son 29 dólares Nada más Del envío Porque la Bajón Dipo está aquí Cerquita Fue un total De 999 Con 80 dólares Estaba exagerando Aquí está Lo total Y lo que yo les quiero Explicar Básicamente Que es lo que Les estaba diciendo Y lo que yo les quiero Decir Pues es eso De que Cuando ustedes Vayan a comprar Una algo Una Es un electrónico Una televisión O lo que sea Como en la Walmart Siempre te van a preguntar Ellos O quieres el plan Pero usted Si usted vive En una casa O en una Propiedad Que tenga bichos Usted siempre pregunte eso Porque aquí en la Jondipo Ellos saben Lo que sabe el amigo Este Nomás los recuerdos Quedan Que ya les dije Que si es cierto Pero eso depende De cada quien Si Por ejemplo Yo Viviera así O pensáramos eso Pues no No la pone uno Porque todo No se va a perder Pero al final de cuentas El amigo Lo que él está Haciendo No está haciendo Este pago De 120 dólares Para los que sean Seguidores de él O los que son Más que nada De Michoacán Pero aquí lo dice En el papel Usted no necesita Ir a la tienda Ni andar peleando Aquí dice En este pedacito Ahí Tres años Por sección Nada más Que a las personas Les vuelvo a repetir Les gusta Hacerse Nunca va a ahorrar Nada Porque Se hacen pagos Se acuerdan Incluso Él ya lo estaba Diciendo Al final de cuentas Pero Tiene que ver Muchas cosas Porque él está peleando Que el vidrio Y que eso Como este video Pues trata de eso Y ahorita Lo que voy a ir A comprar yo Que Ya Padre santo Voy a ir a comprar Un colchón Si Porque nosotros Ya le dije Que vamos con esa búsqueda Si no hallamos A la Walmart Voy a ir a otro lado Pero yo me acuerdo Le digo a mi esposa Que vi en la Walmart Hace mucho Yo compré un colchón Que me gustaba bastante Que es de Que memoriza Cuando estoy Mi cuerpecito Lo memoriza Así Y lo estaba viendo Yo el otro día No sé si costaba 400 o 300 Y ahorita Voy a ir a traérmelo Porque ya sabe Usted para descansar Como yo que soy Bien un huevoncillo Vale la pena Gastar el dinero No Usted no No Como se puede explicar Este No te me encuentran Los precios Ni nada No ande así Pero si usted Les vuelvo a repetir Que es lo que yo voy a intentar Aquí Que es más que nada Es de lo que va a tratar El video Como gastar dinero Sin tener dinero Hace como los venezolanos Pero aquí es diferente La cosa En este caso Nosotros vamos a usar Una tarjeta de crédito Que ya lo dijo El amigo Chencho Que es dinero Que no tenemos Porque ya se me llenó La tarjeta Ya que ya del último pago Ya saben Que para que esté subiendo El que usted necesita Estar usándolas Y yo voy a Llegamos al top Entonces Voy a tener que ir A gastar dinero Pero voy a gastarlo En algo que lo necesito Y al final del mes Cuando viene el pago De la tarjeta Yo pago ese dinero Por si me entrucha Con lo que estoy diciendo Es una manera De que usted El crédito Lo incremente más rápido Y usted de repente Va a empezar el crédito Con una tarjeta De 200 De 300 dólares Y de repente Usted se va a ver Con una tarjeta De 20 mil De 30 mil Hasta para comprar Su casa Y ese tipo de cosas Que ya les he dicho Que platiqué Con una clienta Que es vendedora Casi me dijo Que ya calificada Yo para comprar una casa Pero yo veo De otra manera El comprar una casa En Estados Unidos Algún día Les voy a hacer un video Hablando de eso Pero sobre esto Del crédito Usted puede empezar así Pídase una tarjetita Y vaya Pero tiene que pagar El saldo completo La tarjeta Hay incluso Fíjense bien Lo que les voy a explicar Ahorita en este video Están saliendo Shorts De artistas mexicanos Que incluso están diciendo Ahorita no es buen tiempo Para que usted pague Sus deudas Usted no escuche Esa estupidez No Porque ellos están hablando De que usted Para pagar las deudas Que tiene Tiene que ir A una cosa Que se llama Consolidación de deudas Y han de saber Que yo ya les he explicado En los videos Que cuando yo empecé El negocio Yo por eso lo empecé Por una necesidad De que no tenía billetes Y yo me enfrasqué Este Porque yo estaba Acostumado también A gastar No crean que no Entonces yo me enfrasqué Agarrando una tarjeta Yo me la compraba Y andaba Zapatos de Gucci Haciendo una cuache Y me enguacé Y me enguacé Entonces al final de cuentas Ya no hallé la puerta Y me metí a un programa De consolidación Y han de saber Que también ellos Son unos vampiros Nomás le están chupando El dinero Y seguro Tienen abogados Y no sé qué Que se comunica Con las compañías Y le dicen a la compañía Que usted nada más Va a pagar el mínimo Y ellos dan el mínimo Y es bien poquito Si usted quiere Hacer un programa Para pagar sus deudas No se mete Ese tipo de programa Porque nomás Le van a estar sacando El dinero Yo se los puedo garantizar Porque yo ya entré Una de esos Con esa ilusión De que pues yo Me iba a alivianar Y nunca me aliviané La verdad Yo tuve que salirme De ese programa Y hice lo que una persona A mí me explicó Que básicamente Me comunique con la compañía Y yo le hable De que tengo que llegar A un arreglo Y arreglar los pagos Porque usted lo puede hacer Pero voy a hacer Un video específicamente Hablando de eso Ahorita lo que trata Es eso De que si usted va a ir A gastar Como yo voy a gastar La tarjeta Yo no voy a gastar Todo el dinero Pero voy a comprar eso Y al final de mes Yo tanteo pagar Todo eso Entonces eso es lo que hace Que la tarjeta suba Hay tarjetas que le duplican El crédito Así Si usted la saca Por ejemplo Ahorita de Como puedo que se la den Un límite de 500 Vamos suponiendo Que a usted le den Un límite de 500 Pero usted paga bien Y hay veces Que tienen términos De 90 días O hasta de 6 meses Algunas Mucho tiempo Pero cuando usted Está bien al corriente Con sus pagos Le duplican Y ya usted tiene Mil Ya de mil Dos mil Y así van Pero dependiendo El tipo de tarjeta Porque también voy a hacer Un video hablando de eso Porque hay muchas tarjetas No soy especialista Pero yo les voy a decir Lo que a mi me ha servido Pues yo me puse Bien tu chida con eso Porque dije No está bien Para estar todo el tiempo Ahorita lo que voy a hacer Pues voy a ir a hacer La compra Y eso va a ser a crédito Y yo Lo que les quiero enseñar Más que nada Que fue lo que les dije Al principio Que ustedes cuando vayan A hacer una compra Una vez que lo vamos a hacer Sin dinero que no tenemos Este dinero No es de nosotros No es ni del negocio No es nada Es de una compañía Que nos lo presta Para yo seguir creciendo El crédito Estados Unidos es bien curioso Por eso muchas veces Nada que usted tiene dinero Usted va y lo gasta Y no es de usted Por eso hablo yo De que a veces una casa A usted le prestan 300 mil dólares Si es cierto Usted da un don peme A veces de 10 mil De 20 mil Lo depende de lo que usted tenga Y depende de su crédito Hay personas que no dan nada Don payment Pero porque tiene un crédito Bien buenísimo Y al final de cuentas Pues ese dinero No es de usted Porque no lo tiene Es como yo ahorita En la tarjeta Está en la tarjeta Pero es de la compañía O sea No es mío Yo soy bien realista Con eso Entonces Ahorita voy a ver eso Hay cosas que si te piden Eso Como Hay cosas que si te piden Eso De la protección En la Walmart Normalmente Incluso hasta con la impresora Con las impresoras Cuando yo compro impresoras O cualquier cosa Que sea electrónica Ellos rápido Te ofrecen el plan Porque hay cosas Que usted tiene que aprender Que las puede comprar Que le conviene pagar Y hay cosas que no Pero yo voy a hacer un video Les digo Hablando de eso Ahorita vamos a ir a Derechito allá A la tienda de los pobres Y vamos a ir a buscar Ese colchón Ojalá lo hallamos Y vamos a decir Cuanto nos costó Y todo Espero les haya servido La información que les di Pero pónganse bien trucha Con las garantías Así Y lean los papeles Y más que nada Si usted vive en un área Onde no tiene cucarachillas Pague Pero también cuide las cosas O sea no sea abusivo No sea abusivo Porque estamos en Estados Unidos Ah es que yo la puedo regresar No Pero si usted tiene la culpa Admita su error Que es lo que volvemos a hablar En este canal La honestidad Y la honradez de usted No se mire al tiro Con lo que estoy diciendo Vámonos pues Pues entonces mis amigos Miren ya estamos aquí Estamos decidiendo entre este Este Y este No sabemos cuál Porque Este cuesta Como este Es un pin Yo creo que es el precio De 317 Sí porque este Es 359 Pero es este Este es un pin También Este está Este es el que yo quiero comprar Muy pro A ver si Me gusta Es que este Tiene resortes Fíjate aquí O sea que está Como se puede decir Que viene De las dos formas Que se trae Y este no Así más Es como pura esponja Normal que no lo puede uno Este Y esta este Pero este es más Más barquito Este es Este es dos pulgadas Más ancho para arriba Había uno que estaba enrollado Pero No acuerdo Bueno Pues vamos a ver Pues yo creo que al final de cuentas Yo creo que al final de cuentas Nos vamos a decidir por este Y pues si no mis amigos Al final de cuentas Cuando trajimos ese colchón Mi esposa Es lo que les digo Compró un bote Para la basura La cocina Y luego compró un tapete Y ya no sé Que tanto Como dijo una persona A veces Liberamos todo el estrés En las compras Me voy de shopping Dicen los americanos Entonces al final de cuentas O sea Voy a dormir como esa abuelita De por sí que soy bien De por sí que soy bien Guadoncillo Y eres Que pro soy yo Entonces al final Vamos a calarlo A ver que pasa Dormiendo como una ovejita Ay padre santo Dice que Aquí como Nosotros vamos a llevar aquí Nosotros tenemos la truco truco Entonces Pues vamos a ver Ahorita les voy a enseñar El recibo Cuanto fue Y lo que les decía también Miren que es lo que estaba hablando En este video Al principio Mi esposa Compró una Maquinita Porque la que tenemos ahí Resulta que Pues ya Las dio Entonces este Incluso fue un regalo De mi hermano También una Si no Lo dejó aquí Dijo se las voy a dejar Y pues ya pasó Mejor vida esa máquina Entonces compramos esta Y aquí Van a creer Que la máquina Costó 29 dólares Y el plan costaba 32 dólares Para 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 Miren Que es un plan Más que nada Por la fábrica Y los fabricantes Le dan vueltas Y vueltas Y vueltas Y más Vueltas Y vueltas Y al final de cuentas A veces nunca arreglan nada Les digo porque también Eso pasa con las garantías De los celulares Pónganse bien trucha Porque Ya el video Se está convirtiendo De recomendaciones Al momento A comprar cosas Porque es bien importante Eso Yo por ejemplo En estas cosas Nunca pago yo Un plan de nada Se acaban Y se acaban Porque no son cosas caras En el modo De refrigerador Yo le decía a mi esposa También que no Lo pagaran Ni nada Pero al final Dijo ya pues Si Dijo porque Si conviene Que eso Que lo Pagamos Pero en una televisión Yo tampoco pago Al final de cuentas A lo mejor Si se jode Venimos a comprar una Porque las televisiones Han de saber Que son unas cosas Que no son tan caras Entonces Pero la muestra Está aquí Costó 20 No se que tanto Esta buena mañana Lo que gastamos Entonces mis amigos El colchón Nos costó 359 Contado Cash Taxes Que es el aquí De Estados Unidos El 10.250% Fueron 36.80 Que son los impuestos Que le están dando La tarjeta A nuestros amigos Los que no trabajan Aquí es donde Ustedes tienen que aprender algo Voy a tener Aprender a la toga Porque ya me dio calor Les digo Miren Aquí es donde Ustedes tienen que aprender algo Muchas personas Así que es lo que Trate en un video Muchas personas Se enojan Porque dicen Es que a los que casi Es que a los que no trabajan Les dan y regresan Del impuesto Pero han de saber Ustedes que Tomo ese dinero Que le dan a ellos Lo tienen que gastar Y el dinero Normalmente De lo que son Los créditos Por niños Por todo ese tipo De cosas Viene de aquí Es que hagan de cuenta Como aquí Yo hice la compra De 359 Porque es algo Que necesito Es un colchón Porque uno Noté que anoche Ya así Me hablé hasta el hombre Y dije Vamos a comprar uno nuevo Porque así es Tiene que ser Cuando usted ocupa una cosa Cómprala Porque si usted tiene un negocio Al final de cuentas Tiene que estar ganando bien Si usted no está ganando bien Y no le está yendo bien Usted no diga que tiene un negocio Usted diga Estoy trabajando yo Por mí En este caso Yo también estoy diciendo Este autoempleado Ya pero al final Se puede decir Que es un negocio Porque me da buena ganancia O sea Me da más Que si yo tuviera un empleo Para que me entienda Entonces Vamos poniendo Aquí yo estoy gastando 359 dólares Que es el costo normal Del colchón Pero estoy dándole De taxes Al gobierno 36.80 Usted me dirá Se lo está dando a la guarda Pues claro Pero ellos también Lo declaran Al fisco Y es una cadena Aquí está En total Al final de cuentas Gastamos 395.80 Centavos Dólares Y lo que yo les decía También Porque eso Lo tuvimos que pagar Aparte Porque ya le dije Que lo íbamos a pagar Con la tarjeta Fue dinero Que no tenemos Básicamente De lo que se trata El video Que aquí en Estados Unidos Muchas de las veces Gastamos dinero Que no tenemos Porque el dinero No es de nosotros O sea El dinero Es de la compañía Pero como yo ya Le terminé De devolver su dinero A ellos Este Y yo necesito Seguir Estando Endeudado Para que Se puede decir El crédito Siga subiendo O sea Se esté moviéndose 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 Porque andes a ver Que cada cierto tiempo Pues las tarjetas Los bancos Y todo Reportan Lo que sería El récord Crediticia Entonces Sube Y sube Y sube Si usted está pagando Si no Baja Baja Y porque así es Entonces Aquí por ejemplo Este Lo que deben de aprender Que el taxi Es de 10.250 Por ciento Que ya les dije Y aquí está No tengo Mi deduco Ahí Disculpen La uña Que la tengo Sucia Aquí Dice Tax 1 10 Eso es lo que pagamos Cada vez que usted Compra cualquier cosa En Estados Unidos Que usted tenga que pagar Y hace una tienda O sea Todo el tiempo Aquí le cobran El taxi Y esto es Lo que usted va Acumulando al final Del año Por ejemplo Usted le compra Pañales al niño Tanto Si usted le compra Zapatos Y si usted es De las personas Quizá Yo voy a comprar Puedo ropa caro Usted El taxi Es más caro Y por eso Los pobres Siguen siendo pobres Bien simple La respuesta Porque usted compra Una cosa más cara Lógicamente Paga más impuesto Aunque usted sea pobre Y todo Por eso muchos No logran salir adelante Tiene que ser bien truchilla Y no es que uno Busca pobre Es que tienes que saber Moverte Entonces al final de cuentas Yo les quiero enseñar eso Que mucho De lo que ustedes Hablan A veces están equivocados Porque muchos no saben Entonces cuando ya tienes El negocio Lo estuvimos hablando No me acuerdo con quien Ayer estoy hablando Con un suscriptor De Los Ángeles Y yo le estoy diciendo eso Es que cuando tú ya tienes Más que nada Declaras taxis Como se fue a un negocio Este Hay muchos beneficios Que muchas personas Que son empleadas No lo tienen Aunque no lo crean Por eso muchas personas De esas Son las que se enojan Por ejemplo Como lo que estaba pasando Y que hablamos en el video De los venezolanos Porque muchos empleados Lastimosamente no saben Porque una cosa Que yo me preguntaba Yo decía Pues yo quiero que me regresen Más impuestos O tener más deducibles Y tenía que Una vez le pregunté A mi taxeadora Y le dije Yo puedo meter Lo que yo doy De limón a la iglesia Dijo No Si se puede Han de saber ustedes eso Ustedes no se vayan Con la finta Si ustedes ven Un youtuber Y dice Yo de que soy buena fe Vine y le dice yo De No se Vamos poniendo Que le hayan Reconstruido el jardín A una iglesia O que yo planteé Eso y que yo No Porque todos esos recibos Va uno Y se los da A los taxes Y en los impuestos Son deducibles Porque muchos No les van a decir Por eso son Los pros Por eso son las personas Que están arriba De todos los demás Pero usted tiene que saber Usted tiene que aprender Todo eso Y la persona Que va aprendiendo Cuando uno Habla de ese tipo De cosas Les duele Porque es que Tú estás echando mentiras No es que Esté echando mentiras Es que usted no sabe El principio La respuesta Entonces aquí Lo que les iba a decir También es lo de la máquina Aquí está O donde está En el otro Dice Aquí está Agua color Dice 29.48 Y el plan Me lo cobraban 33 Y no lo agarre Porque al final de cuentas Son 30 dólares Que fíjese Que si la máquina De repente A mí esta Se me va a olvidar Y esto Pero en esto Hay muchas cosas Que entran en juego Así Que es lo que les decía Yo al principio Con el video Del amigazo El vagante Que si por ejemplo La compañía se agarra Y dice Es que usted no le dio Un buen uso Porque aquí Tiene que poner Tanto de peso Tiene que hacer esto Tiene que hacer lo otro Usted La sobrecalentó Lo que sea Y no Y se agarran Y ya Por eso En el video Se están preparando Que dicen Pues sabes que Si no Vamos a ir a dejar ahí Que sabe que Pero no Porque en la póliza De garantía Hay muchas cláusulas Que usted tiene que saber Que se ve en truchilla Porque si Que es lo que les digo Estuvimos hablando ayer Yo y mi amigazo No puse ni nombre Pero aquí de Los Ángeles Que muy pronto Para manejar Y mover todo el tipo O sea Que está aprendiendo Más que nada Sobre impuestos A veces me estaba diciendo Dice si Dice a José Que a veces Uno no sabe Y tiene uno que estudiar Que si Y a muchos de nosotros Lastimosamente Que somos jardineros Nos da mucha hueva Que me van a decir a mi Yo porque yo soy diferente Yo soy mi truchilla Pero yo porque yo agarre Un curso de finanzas Y como se mueve Y como se ven las cosas Yo no les puedo hablar Que yo digo Soy especialista Y así Porque en primer lugar Ustedes me juzgan a loco Otra de las cosas Que en realidad Pues yo no tengo Una preparación académica Para yo poder Respaldar Lo que yo les estoy diciendo Yo les digo Ejemplos aquí Como en ese tipo De videos Que para eso sirven Como ahorita Que estamos hablando De las garantías Y eso Pues Que usted tiene que Puedarse bien trucha Para que no A veces las personas Que suben un video A usted no le jueguen El dedo en la boca Usted no se crea Ay es que Estados Unidos Es que esto No Porque las cosas Aquí se hablan Como son Y la verdad Es que usted Cada vez Que usted va a comprar Este Una cosa En Estados Unidos Va a pagar impuestos Y todo ese dinero Al final Se hace una evaluación Porque el gobierno Tiene Ha de saber Gráficas Que dice Usted gana Más o menos tanto Entonces usted De su dinero Fíjense lo que les voy a decir Pudo haber gastado tanto En renta Pudo haber gastado tanto En cosas para su hijo Si usted tiene un hijo Va a gastar menos Que una persona Que tiene dos hijos Use su cabeza Y verá Entonces ellos Tienen esas gráficas Entonces dice A usted al final del año Le corresponde Nueve mil Dos mil Cinco mil Seis mil Ocho mil Veinticinco mil dólares Así como Estás cruchando Y ese es el dinero Que aquellos indígenas Dicen El gobierno Nos está manteniendo No Porque al final de cuentas Pues no está trabajando Pero ese dinero La tarjeta Que le están dando Que pasa Tienen que regresarla Porque el dinero Se sigue moviendo Es un círculo Aquí Lo más que les vuelvo A repetir Lo que les dije En ese video Las personas Que pueden manipular El sistema Y si pueden Voltear a la gente De un bando Hacia otro bando Ellos van a aprovecharse De todo Pero si usted es bien trucha Usted puede ser independiente Ni a uno Ni al otro Usted dice ¿Sabes qué? Aquí estoy para como yo ¿No? Porque al final de cuentas Mi dinero Yo lo estoy gastando Fíjense que yo estoy gastando Mi dinero Estoy pagando mis taxes Pero cuando yo vaya Voy a declarar impuestos Y el gobierno Me va a decir A ti te corresponde esto Es bien curioso Hay muchos Yo les digo Yo les digo Porque a mi me abrió Los ojos Una señora Que es bien Pro para eso Una taxadora No te creas Lo que dice la gente Al final la gente No sabe nada Yo por eso Se las paso al costo Pero Ya pasará el video Póngase bien trucha Con lo que serían Las pólizas De garantía Si a usted Le conviene Comprar La garantía Como lo que hicimos En el refrigerador Que pagamos 120 Era nada Comprala Pero ya saben Que no tenga bichos Que no tenga cucarachos Porque es una cosa De la cual se van a agarrar aquí Porque esos bichos Pueden hacer daño De repente En las partes electrónicas Le digo Pues yo soy electrónico En las partes electrónicas Se meten Hasta hacen un corto Y se van Y ya se anula Todo lo que sería La garantía Si usted No quiere comprar Sepase que De todos modos Por ejemplo En esta cosa De las máquinas La tienda Usted puede regresarla Que es lo que muchos Juegan aquí en este país Usan la máquina O yo por ejemplo Puedo cortarme hasta el pelo La limpio bien Y vengo y la regreso A ver eso también Que se puede hacer Incluso yo puedo grabar Un video Y decir Yo esto El otro Y voy y la regreso Echale coco Porque así es Muchos se van a enojar Los que hacen eso Pero es que así es Porque en la fundipo Yo he visto Y yo estoy indígena Para que Pero a veces Tienen que hacer Un trabajo en su casa Van y compran La herramienta La usan La vuelven a empaquetar Con cuidadito Van y la regresan La revisan Todo está bien Y a veces son máquinas Que incluso yo he comprado Más baratas Porque ya está abierto El empaque Porque muchas cosas Y es una de las cosas Que también se hace aquí Pero en eso de la garantía Tiene un tiempo de garantía La tienda Que se las puede regresar Pero no es mucho tiempo Hay que leer bien El recibo Para Porque todo eso Depende de cualquier tienda Hay unas que es un mes Un 15 días No sé Pero ahí tienen un tiempo Ya después de un tiempo Eso caduca Ya no se puede Pero entra en juego Como por ejemplo Si yo compro el plan Nada más Que sería de fabricante El fabricante Este me tiene que Arreglar el producto Hay compañías O en aparatos grandes Que tomos La fabricante Da un año Dos años de garantía Eso sí Que es lo que están peleando Aquellos indígenas Pero al final de cuentas Si no funciona Pues que usted ¿A quién le va a ganar? Porque hay muchas polices Muchas cosas Que usted a veces no lee Y es donde lo juegan a uno En el caso de lo que compramos Nosotros el colchón Pues fíjense que no trae nada Él no venga nada Si no sirve ya valió que eso Pero incluso yo tengo la opción De llegar ahorita A dormir en él Y mañana regresarlo Como por ejemplo Que antes de viaje Porque si se puede Al final La enseñanza es También que usted Para vivir en Estados Unidos Lógicamente Y en como ahorita yo Compré ese Básicamente como en Latinoamérica Que es lo que se llama Allá en abonos Pero aquí se le llama Sacar la crédito Yo más que nada Las tarjetas contienen dinero Y allá usted va y saca El mismo colchón Pero en lugar De ser dinero en efectivo Pero en lugar de ser dinero Usted le va Por ejemplo Aplica en México Vamos a suponer Apoyación de México Aplica COPE La Electra Y usted se lleva el colchón Incluso a veces le piden Un Pago de Entra Que le llaman Y luego ya usted Empieza a dar los pagos En este caso Los pagos son bien bajitos Por quieren Como la tarjeta que usé Este Dependiendo también De lo que compré Yo pienso que el pago Me va a quedar Me va a quedar Como en unos 30 dólares por mes Porque la compañía Tiene que cobrar interés Ese tipo de cosas Pero son casi 400 dólares ¿No? Sí Por mes Yo creo que De esa Así que me acabo De aventar Esa deuda Así Son como unos 30 De 30 dólares A 20 dólares Por año Más o menos Que es lo que yo estoy Tabulando Pero yo lo hago De manera de hacer el crédito Tengo el dinero Para pagarlo Se los mostraría Pero ando manejando Que se me van a hacer Crear Entonces Este Porque el video Trata de eso Pues del dinero Entonces Hagan de cuenta Que Al final del mes Yo voy a pagar Esa deuda completa Y el crédito Va a volver a dar vuelta Y voy a volver A tener ese dinero Efectivo ahí Lo puedo usar yo En comida En lo que yo quiera Ando es a ver Que como esta tarjeta Que tengo yo Yo puedo comprar comida Y no me cobran No me acuerdo Que si es el impuesto No sé qué Pero puedo hacerlo así Pero hay una cosa Que es muy específica De las tarjetas Pero algún día Se las voy a enseñar Porque no sé qué Yo tuve una vez Vi un video De eso De las tarjetas Y dije No Estás bien perdido Porque son personas Que apenas están aprendiendo Y yo ya tengo tiempo Haciéndolo Porque yo estudié Les vuelvo a repetir Compré un curso Para eso Porque yo me la llevaba Bien endeudado siempre Como Ya saben los pobres Pero Así se vive en Estados Unidos Ya me voy de este video Así se vive en Estados Unidos Espero usted No caiga en ese juego De que Estados Unidos Es la vida Que esto no Porque Todo se puede comprar Yo puedo tener un carro del año Yo puedo hacer muchas cosas Comprarme una casa Pero todo se debe Mi amigo Estoy escuchando Y todo eso A la hora de una emergencia A la hora de muchas cosas Usted tiene que ponerlo en menos ¿Por qué? Porque había visto historias Tienen muy buenas casas Tienen muy buenos carros Pero de repente Usted se enferma ¿Quién va a pagar las deudas? Si no hay nadie atrás Te fuiste Calzón del 40 Y nunca hubo nada Ya lo hemos visto Se viene al tiro Y más que nada Lleve sus finanzas bien Construye un negocio Y le va a ir muy bien En Estados Unidos Entonces Todo lo que ya les puedo decir En este video Voy a calar mi colchón Voy a dormir como esa ovejita Y nos vemos en el próximo video No se les olviden Suscribirse al canal Activar la campanita Con su comentario Una pregunta Y hasta la vista